Y en este desayuno vamos a recibir a Alejo Alguacir, se trata del subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, con quien vamos a estar hablando un poco sobre toda esta gran movida que se ha dado durante estos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días y un buen año para todos. Yo le pregunté cuando lo vi, ¿estás vivo? Hasta la madrugada supongo que debe haber estado. Estuvimos hasta tarde, sí. Yo por lo menos a mi casa llegué hasta la una y pico. Así que de andar cansado, qué mejor que reponer energías, reponer fuerzas, con un buen desayuno del Plaza Hotel, ¿no? Buen desayuno del Plaza, nos han traído, gracias a todos los chicos, que pese a que hay mucha gente de vacaciones, están igual, hacen un esfuerzo grande, nos traen igual el desayuno, cosa que agradecemos. Está de vacaciones lo que es el restaurante del Plaza Hotel, el resto de los servicios continúan, pero hasta el 6 de enero, hasta el próximo lunes, está de vacaciones, está cerrado el restaurante. Continúan, obviamente, el resto de los servicios, Pinto 438, teléfono 442-7180. Un saludo cordial para toda la gente que, insisto, pese a las vacaciones, el desayuno está acá firme. Exactamente, un lugar que podemos disfrutar los tandilenses con distintas actividades e incluso con un spa magnífico. Sí, fabuloso, la verdad que lindísimo. Y mucha gente ahora en el verano, ahí en el Plaza, mucha, mucha gente. Bueno, Alejo Alguacil, primero gracias a Pablo Grossman y a la gente de comunicación del municipio, ¿qué hicieron? Que tempranito pudiéramos contar con material de lo que pasó anoche. Exacto. Cosa que agradecemos profundamente. Bueno, la banda, contanos un poquito de la banda, Alejo primero. Bueno, en general una buena noche, me parece. En primer lugar estuvo Nicolás Olivera a todo ritmo. El grupo de Nicolás viene tocando desde hace bastante, digamos, en la escena de tandil, la verdad que suenan muy bien. Estuvo muy a gusto la gente acompañando, vimos que en varios sectores habían empezado a bailar y a moverse y a corear, digamos, las canciones que proponía Nicolás. Así que bueno, empezamos una noche bastante movida y bueno, a partir de ahí se empezó a desarrollar el espectáculo con una propuesta innovadora para lo que tiene que ver los espectáculos que hemos traído para este tipo de eventos y con la compañía Paguay, que bueno, era algo realmente distinto lo que se proponía hacia los espectadores del Tandil Brilla. Un espectáculo muy distinto, ¿cómo lo podemos describir? ¿Cuál es justamente la mayor virtud que le ha encontrado allá? Música, danza y acrobacia, digamos, se resume. Paguay significa realización de movimiento con cualquier cosa, digamos. En este caso, tiene una definición más larga, pero básicamente es eso. En este caso, digamos, las acrobacias aéreas es el punto que uno pone el ojo. De hecho, si uno revisa las redes, lo que ve la mayoría de las fotos, la filmación, prácticamente el escenario no se ve. Lo que se ve son los acróbatas. Lo que pasaba arriba. Claro, lo que pasaba arriba. Y la interacción con el público. Hay una plataforma de 5x5 que estaba a unos metros del escenario adelante, que es en un par de escenas donde aterriza entre el público. Y bueno, eso trae otros condimentos, digamos, al espectáculo y otra participación también del público, ¿no? No, había... Para verlo, claro, una de las cosas que planteaba acá, que planteaban muchos, era el tema de la ubicación, ¿no? Porque depende de dónde estabas, lo podías ver bien, con más detalle, con menos detalle. Sí, básicamente al ser un espectáculo aéreo, favoreció, digamos, un poco el tema de la extensión que tiene el estacionamiento del dique, y que por ahí decía también, bueno, si bien el escenario es bastante elevado, estaba a dos metros del piso, también, digamos, genera una visual fácil y amable, digamos, para ver este tipo de espectáculo. Sí es verdad que por ahí había algunos árboles entre medio, pero básicamente, digamos, se pudo ver porque teníamos una grúa de 60 metros de altura. Convengamos en qué, bueno, ese perímetro de 3 kilómetros aproximadamente que tiene el lago, bueno, si uno no se acercaba bastante era difícil. No, lo que se propuso este año, primero del escenario, digamos, del dique, ¿no? Es enorme. Muchas de las cosas que se piensan o que se proyectan, digamos, como ideas tan buenísimas, pero cuando uno lo lleva a la práctica, es muy grande el lugar, y la verdad que se pierde bastante. Cuanto más chico es el escenario para este tipo de efectos visuales, uno concentra más. La propuesta de este año fue la realización de un espectáculo central, bueno, no era, digamos, para toda la periferia del lago, había que llegar, por eso insistimos mucho en el tema del horario, de tratar de llegar temprano. Bueno, la gente, la verdad que respondió a las 6 de la tarde, había muchísima gente en el playón del dique, y no tuvimos tantos inconvenientes, digamos, con el tema del acceso y la llegada. De hecho, el grueso de la gente llegó entre las 6 y las 7 de la tarde, antes que se corte la calle, digamos, principal del espectáculo, ¿no? Que de hecho, bueno, ya a las 8 era imposible conseguir un lugar para estacionar. Era difícil, sí. ¿Hicieron un cálculo en cuanto a, no sé, a cantidad de gente? ¿Se puede calcular? La verdad que no he estado con los chicos, digamos que... Con los calculadores. Sí, con los calculadores. Mucha gente, la verdad, mucha gente. Me pasaron algunas fotos también de gente que estaba del otro lado del murallón. Había mucha gente, la verdad, mucha gente. En cuanto a, bueno, por aquí hemos recibido algunos, muchos mensajes. Mucha gente a favor, mucha gente cuestionando. Algunos de los comentarios que había por acá, bueno. Hasta que vuelvan los fuegos, escuché. Claro. Sí, sí, había gente, varios, sé que decían. Sí, bueno, es algo de lo que decía, digo, tiene que ver también la explicación del tema de los fuegos artificiales que es un espectáculo para toda la ciudad de Tandil. Cambiar eso, que se ve desde cualquier punto de la ciudad de Tandil, sin necesidad de traslado, repercute mucho en esta situación. Claro. Digo, ahí, sin entrar en cuestión de valorización o si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el tema de los fuegos, lo que se ha hecho es quitar, digamos, un espectáculo para toda la ciudad de Tandil, para montar, digamos, un espectáculo más centralizado y que el que vaya lo va a poder ver. Es muy difícil, casi imposible, se me ocurre, pensar en reemplazar ese tipo de espectáculo por otro con esas características, ¿no? Digo, esto que vos digas, de decir que se vea... Suponete que no sea desde todo Tandil, pero que se vea desde cualquier parte, no sé, alrededor del dique, por ejemplo. Yo creo que es muy difícil hoy para nuestra ciudad o en términos generales, digamos, para Argentina, no tenemos acceso a esa tecnología. Básicamente, hay espectáculos de baja calidad sonora en cuanto a fuegos artificiales y la verdad que para nosotros es muy difícil, no ha llegado un desarrollo tan innovador, digamos, a Argentina, en cuanto a fuegos artificiales, que nos permita un poco mitigar esta situación. Correcto. Algunos de los cuestionamientos que se recibían por acá tenían que ver, por un lado, algunos que decían el tema horarios, como que se extendió demasiado. No sé si se fueron cumpliendo o no, ¿cuál es la decisión? No, se cumplió, de hecho, lo que habíamos anunciado es que estábamos terminando entre 11 y 11 y media, terminamos a las 11. Ajá. Y empezó, 8 y media iba a empezar, lo que pedíamos era que estén antes de las 8. 8 y media pasada, 9 menos 20, habrá empezado Nicolás con el primer tema en el escenario y después se cumplió. Por ahí sí se hizo un poco extenso el tema de las canoas, con el apoyo del Centro Náutico del Fuerte, prendieron, digamos, lo que tenía que ver con los arbolitos y la parte de los fuegos en el lago, pero básicamente todo fue acorde a los tiempos pautados. Bien. Seguimos charlando después de la pausa, pero podemos dejar esta pregunta. Cómo no, también el tema costos, también alguien acá hacía referencia a ver si era el momento oportuno o no en crisis, como para hacer este tipo de espectáculos. Bueno. Lo charlamos con Alejo Alguacil después de la pausa, subsecretario de Cultura y Educación. Sandro Sanitarios, venta de sanitarios, caños de cloaca, agua, gas y... Conversando acerca de lo que ha dejado el Tandil Brilla. Y bueno, decíamos que algunos comentarios o preguntas que venían por acá tienen que ver con los costos que significaba este tipo de espectáculos y la oportunidad o no del mismo. Básicamente, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, básicamente que como subsecretario de Cultura, digamos, la realización o la toma de decisión de este tipo de eventos, pertenece al calendario cultural. Digamos, hay una decisión de gobierno de hacerla. Creemos que es un espectáculo o el espectáculo grande que se propone para toda la ciudad, tiene que ver con un espectáculo cultural que está, como decía recién, muy anclado en lo que es nuestra idiosincrasia, digamos, de estos últimos 16 años como ciudad, donde todas las críticas se basan más en qué podemos hacer y no en no realizarlo. Hay muchísimos fundamentos que tienen que ver para la realización de este tipo de espectáculos. En cuanto a lo económico, son espectáculos caros, donde la gestión municipal obviamente proyecta un presupuesto anual y va tomando decisiones a lo largo del año para tratar de llegar y poder cumplir con los objetivos pautados. Entre ellos, la realización del Tandilbrilla. Bien, en este sentido, otra arista del Tandilbrilla tiene que ver con el concurso fotográfico que se hace todos los años. Así es. Contanos ahí, sé que hubo mucha gente, cámara en mano, profesionales y no profesionales también. Así es. El Tandilbrilla concurso fotográfico es la decimosexta edición. Tiene como premio, primer premio 7.500 pesos, segundo premio 5.000 pesos y tercer premio 3.500 pesos. Están las bases y condiciones en la página web del municipio. A partir del día 2 al 25 hay que enviar las fotografías por mail a tandilbrilla arroba gmail.com. ¿Me interesa la fecha, por favor? Del 2 de enero al 25 de enero al mail tandilbrilla gmail.com. Bien. Este, donde va a haber una preselección y a partir de la preselección y la comunicación por parte del jurado, se va a solicitar, digamos, la impresión de las fotografías seleccionadas. Bien. Justamente esa iba a ser la próxima pregunta. Digamos, la tecnología ahora facilita que cualquiera pueda participar, porque incluso hay distintas categorías para que todos tengan igualdad de condiciones, ¿no? Sí, las categorías, digamos, son básicamente armadas o pensadas dentro de lo que tenga que ver el espectáculo, ya sea de fuego o del espectáculo del show que dio Paguay o Nicolás Boliviera. No hay categoría en cuanto a profesional y semiprofesional o demás, pero bueno, están todos, es un concurso abierto a toda la comunidad, así que bueno, año a año, digamos, se suma mucha gente, sobre todo con el tema de celulares. Hay celulares de mucha calidad, incluso como capturas de pantalla de videos que mismos se toman, que uno puede corregir el ángulo o el momento de la fotografía, por ahí tiene un tiempo más. Reciben, me imagino, cantidad, ¿no? Años anteriores, con esto de la tecnología que hablábamos recién, ¿se hace mucho más fácil y reciben cantidad de gente participando? Sí, sobre todo a partir de que no se pide la impresión de la foto. No genera gasto, digamos. Claro. Se envía, digamos, hay una serie de condiciones, sobre todo con el peso de los archivos. Claro. Son hasta seis fotografías que se proponen, bueno, y el jurado después elige y después sí se hace una preselección y a partir de ahí sí se pide que se impriman las fotografías, que eso luego lo absorbe, digamos, según la selección, la preselección, la misma cultura. Bien, bien, bien. Bueno, Alejo, no sé si queda algo de lo que ocurrió ayer. Ayer, como decíamos, mucha gente muy contenta, por ahí dependía del lugar donde se habían ubicado para poder apreciar todo o casi todo el espectáculo. Y como bien vos decías, las críticas no vinieron, y esto lo comprobamos nosotros hoy, desde temprano, que viene la gente escribiendo sobre si se hace o no se... si se debe hacer o no se debe hacer el espectáculo, sino en el qué y el cómo. Sí, son obviamente año a año cuestiones a repensar. Me parece que haber propuesto, digamos, un espectáculo de la calidad de la compañía Paguay cambió un poco el concepto que veníamos trabajando. Es verdad que es un espectáculo mucho más centralizado del concepto básico que teníamos del Tandil Brilla. Pero bueno, son cuestiones a repensar. También es verdad que si vamos a la cuestión económica, agarrar el Lago del Fuerte como un escenario principal es muchísimo más caro de lo que hicimos. Pero bueno, creo que fue un espectáculo de mucha calidad, un gran esfuerzo. Y déjame agradecer principalmente a Miguel Rux, que estuvo a cargo y llevando adelante el Tandil Brilla de este año, obviamente con todo el equipo de cultura. Y bueno, la verdad que arrancar así para mí es un gusto. Sarna con gusto no pica. Así que bueno, el cansancio de hoy lo vamos a cambiar por la felicidad. Bien, si arrancan así, ¿cómo sigue el calendario para el resto del año? Bueno, ya sabemos que el calendario cultural es enorme. Prácticamente en Tandil en verano se nos superponen muchas fechas. Vamos a arrancar con los ciclos típicos. Y también vamos a tener algunas extensiones de actividades en los barrios. Por ejemplo, vamos a tener cine bajo las estrellas en Maggiore y en Palermo. Vamos a estar con los clásicos, digamos, de Reyes, tanto en vela como acompañando a Desarrollo Social, que es quien lo organiza. Vamos a tener Aguante la Cumbia. Vamos a tener música en verano. Sí, ahora el 4 empezamos con Plaza Circo también. Así que están todos invitados. Hay buena selección de películas. Y bueno, los clásicos del verano van a estar y vamos a tener algunos aditivos también. Algunos extras. Gracias, Alejo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable. No será la primera. Y gracias por venir porque, bueno, terminó anoche muy tarde y hoy dijo, sí, esto hoy no hay problema, así que tempranito lo tuvimos acá. Alejo Alguacil, subsecretario de Cultura y Educación. Muy bien, 9 de la mañana, 7 minutos prácticamente. Faltan algunos segundos, nada más. Nosotros vamos a ir al cierre comercial de este espacio. Gracias.